Arrancamos con el controlado, seguimos acá en el Correal 11, 43.50 circunferencia escrotal, 43.50 circunferencia. Qué tamaño el toro, qué costilla, toro grande, toro bueno. Este es un toro que tendría que ser casi cabeza de pedro. Y este me animaría a decir que es un toro de pedro y de esos que no se anotan, porque es una cosa llamativa el toro, un torazo. Realmente un torazo es un toro importante, eh. Atención, señores del negocio, un toro muy, muy importante. ¿Qué vale este? ¿Qué me dijeron? 35.000 pesos, vale cuánto lo quieras arrancar. Lo arranco lo que quieras, vamos. 5.000, 25.000, 500, 26, 500, 27, 7.500, 28, que no, 7.500, gracias Javier. 27.500, 28, 8.500, 29, 29.200, 400, 600, 800, 30, 30, 200, 200, 400, 400, 400, 600, 800, 31. Me hiciste vos desfacito, 31, te voy a tomar de a 100, mira, 31, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 32, que no, 31, 800, 1, 2, 31, 800, 32, 200, 400, 600, 800, 33, 200, 400, 600, no, 33, 400, 1, 2, 33, 400, yo no lo espero. No, 33, 400, así fue. El hombre pasa de espumadera y se lleva lo mejor, y claro, para el amigo Paco Herro, seguidor del Paso Rivolta de hace 50 años. 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 22.000, 23.000, 24.000, 24.000, 25.000, 25.000, 5.000, 26.000, no, 5.000, acá tengo 1, 2, 25.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 6.000, 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 1, 2, 200, no te espero. 200, 400, Luis, 400, 600, 26, 200, señor Luis, allá para la unión. 1.000, 23.000, 23.000, 23.000, 200, 400, 600, 24, 200, 600, 400, 25, 200, 600, ¿no? 25, 200, ¿te gusta? 25, 200 acá, 25, 200, 100, 25, 200, 25, 400, no, 25, 400, 1, 2, 25, 400, 1, 2, 25, 400, 100, que alguno me hace seña, no, 25, 400, bueno, así fue, Guillermo, 22.000, 22.000, 22.500, 23.500, 24.500, 25.500, no, gracias igual, 25.000, 200, ¿no le gusta tampoco? 25.000, 1, 25.000 pesos, 2, 25.200, 400, 600, 800, no, 25.000, 1, 2, 25.000, 2, 25.000, bueno, así fue, un toro vendido, pero fue el número 101, 101 vendido, 22, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, 22,000 pesos, 22,000, 1, 22,000, 22,000, 22,000 pesos, 22,000, 22,000, 22,000 pesos, 24 mil y entrar los otros nomás, 24 mil y mil y bueno más, amigos Rizaya.